Apasionadamente Apasionadamente te canto esta canción Enamoradamente te ofrezco el corazón Mi anhelo es que tú vendas Para darte mi amor Para llenar de vicia mi enfermo corazón Tú sabes que te quiero Con loca idolatría Bien sabes que sin ti No hay alegría en mi vida Regálame un minuto De dicha y de placer Y borraré por siempre Mi triste parece No hay alegría en mi vida Tú sabes que te quiero Con loca idolatría Bien sabes que sin ti No hay alegría en mi vida No hay alegría en mi vida Regálame un minuto De dicha y de placer Y borraré por siempre Mi triste padecer No hay alegría en mi vida No hay alegría en mi vida No hay alegría en mi vida No hay alegría en mi vida